Protesta multitudinario de Saxe ante el Congreso de los Diputados para proteger y defender a la sanidad pública y a sus profesionales. 6 de cada 10 enfermeras y enfermeros reconocen un empeoramiento de su salud psicológica tras la pandemia. Continúa la precariedad laboral en los centros hospitalarios. Saxe reclama la mejora de la situación de enfermeras y enfermeros. Más de 150.000 profesionales son discriminados al no reconocerles el solape de jornada. Ocho comunidades, Iceuta y Melilla, continúan no reconociendo el trabajo extra a su personal. Saxe Andalucía protagoniza frente al Parlamento Andaluz una concentración para reclamar la mejora de las condiciones laborales. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Saxe ha reclamado a las administraciones públicas que incrementen los recursos y medios para luchar contra el acoso sexual. Enfermera Saturada nos ha regalado un nuevo libro. Se llama Orgullo Enfermero y nos habla de lo vivido en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!